Hey, wake up, sean bienvenidos a un nuevo video, esta video va a estar jugando en competitivo, ¿por qué? Porque como ya llegué al legendario, la verdad es que ya no me importa, ya cumplí mi objetivo de llegar al legendario, pausa, literalmente, era lo más difícil para mi Algunos sí dicen que es fácil, pero una persona como yo, amigo, estamos hablando de mi, o sea, literalmente para mi todo es difícil, así que Pues vamos allá, atrapajemas y con el modificador de bala, de la, bueno, yo le digo bala infinita, no sé No sé, a ver, en este mapa, yo le digo que baneemos, voy a banear un trobo, un tick, sí, vas a banear un tick, ya está Y no sé qué brawl le elegí, va a salir, literalmente no tengo muchos maxeados, así que probablemente vaya a balear todo Confío en mi equipo en que va a carrear y que no me va a dejar solo, ¿qué elijo? ¿qué elijo, papá? Literalmente, huele, ¿y si elijo una baby? Nah, 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 no, si es mucho trollar, nah, una yesi, una yesi, sí, una yesi, venga, venga, una yesi 100%, estoy seguro, estoy seguro, papá, de lo que estoy haciendo, estoy loco, estoy loco Y le tengo mucho miedo al surs, literalmente elegí o no un surs, no sé si vaya a resultar muy bien en este partido De momento, de momento mate al surs, nos matamos al mismo tiempo, prácticamente Ahí está, el león y el rico controlando, ¿vale? Me parece perfecto Bueno, se deshacen, ok, yo agarro las gemas No problema, no problema, yo agarro las gemas Ok, pongo la torreta acá atrás Ok, amigo, me asusté, pensé que la puse atrás de la pared La pongo ahí, para que carré Mato No, me mataron Trico, agarra las gemas, desgraciado Amigo, eso es lo que pasa cuando no apuntas, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando no apuntas No hagan lo mismo que yo, banda Yo lo hice porque estaba desesperado, amigo Me he quitado todas las gemas Y no quería perder Pero no lo hagan, no lo hagan Yo lo hice porque soy medio tonto Amigo, el surge se escapa con las gemas Y me mataron otra vez O sea, bueno, sí, es que igual el surge molesta bastante, la verdad Fue el simple... ¡Oh, buena, león! Ok, es que... Míralo, míralo, míralo Cómo viene, cómo viene Amigos, si no me van a dejar pasar Nunca me van a dejar pasar Probablemente el sur ya esté de este lado No, está allá Perdimos la primera Bueno, vamos a intentarlo Amigo, ni siquiera sé cómo llegué al legendario O sea... Y me dicen malo a mí O sea, me echan la culpa Tú sabes lo que me cuesta a mí ¿Ves? Yo malo, malos ustedes Como la pena Ahí está Mira, el surge está allá Probablemente lo que voy a hacer es venir por acá Ahí está Ahí está Acá está Todo tonto Ok, lo bueno es que está el león ¿Vale? Así que Nos tanquea Nos tanquea Ok, se deshacen de él Ok, se deshacen de todos Algunos Algunos dicen que es mejor Poner la torreta ahí enfrente O sea, de la otra esquina De los De los enemigos No sé por qué Desconozco esa No ¿Qué? ¿Cómo? El león No pienso Ya morí ¿Cómo es posible, amigo? Que yo siempre quede al último Después me echan la culpa a mi equipo O sea, me viene Es muy malo Soy el mejor de todos De todos los que estamos aquí Yo soy el mejor Mira, el rico ¿Cómo se denuncia? Mira, el rico Ni hizo nada Ni hizo nada El rico Y me está echando la culpa a mí Toma Un saludo Mi primera denuncia Después de tanto tiempo Voy a jugar otra La verdad No No me voy a ir así No más Vamos a ir No Atrapagenas Caso estelar En este mapa Con el modificador Del pasto De la hierba Lo que sea, amigo Y lo normal sería Banear un rover El cual No sé cuál sería Voy a banear Es que no sé Porque siento que Tic es muy Es muy molesto No sé Y lo banearon ellos Ay, amigo Estoy entre una Piper Y una Mandy La verdad Si no te estoy sincero Creo que voy a elegir Creo que voy a elegir Bueno, si no me la quitan Piper Pero Tengo la otra opción De Mandy Así que Puede funcionar Ok Logré elegir a Piper Perdón, empecé tarde No importa Igual Tengo a Piper Mira Uy, ese disparo Iba a ser decisivo Amigo Ok Vamos ganando La verdad Todo porque La Melody Anda haciendo su Anda haciendo su desmadre Mira Mira No sé quién No sé quién Se cree No tenía balas Para rematar Al Ayuda Y no hacen nada Boludos Se quedan viendo A ver cómo me matan Gracias equipo Los quiero mucho ¿Qué sería de mí Sin ustedes? Mira el Dinamike Míralo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con chito madre? Acá está Acá está Acá está Y el Dinamike murió Estaba muy roto El Dinamike Mira Lo más probable Es que está ahí Y lo más probable Es que perdamos Íbamos ganando Ya no Y pues Bueno ¿Qué tal el día chat? ¿Qué tal el día? O maldita sea Bueno Como veo Las cosas La verdad No confío mucho En mi equipo Tienen un tanque Bueno Tienen dos tanques No pude matar a nadie ¿Por qué? ¿Por qué un tanque? ¿Qué quieres que te diga? ¿Dónde están? Tengo el otro gadget Y nadie me ayuda Y nadie me ayuda ¿Qué hijos de? ¿Es en serio? Vamos ganando 5 a 3 El fan Tiene a ulti Y la Meluri Y la Meluri También Un anillo Y el Dinamaya No va a hacer nada ¿Cierto? Bueno El Dinamaya Igual Aunque quisiera No puede hacer nada O sea Mira Se deja matar Amigo Odio este juego Ya mátalo A mí no me ha matado ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Otro intento Y será el último No me siento en la zona Tal vez si gano una más Juego otra No lo sé No me siento en la zona Oye Mira el carrito de los helados ¿Se oye hasta acá? No sé Creo que sí Se oye hasta acá El carrito de los helados Bueno Atraco Aquí Voy a manejar 100% al Crow Me da miedo el Crow La verdad Con su hipercarga Me da mucho miedo Que se El Crow Se va a manejar Un saludo Creo que voy a elegir a Penny Voy a elegir a Penny Por el cañoncito Lo puedo poner En esta parte En esta En esta parte Y literalmente Puedo hacer grandes cosas Ya lo verás O tal vez A una coleta ¿Qué pasa si Hay que experimentar? Tengo una idea Tengo Estoy Estoy cocinando Estoy Estoy teniendo muchas ideas Al final decidí Por Nita Al final decidí Por Nita Así que pues Vamos a ver ¿Qué tal? Esquivo Esquivo Me meto Me cuelo A ver No puedo hacer nada Debe Debe haberlo previsto Sabiendo que Sabiendo que Iban a ser Brawlers De Raco Básicamente Ok Me voy Por el otro lado Ya está El spike Sabía Podría ser Alguien No puede hacer Ah Tenía hipercarga No me di cuenta Perdón Si me quedo en silencio Amigo ¿Por qué Nadie Me está defendiendo Allá No puede ser 5% No Ya perdimos Ya perdimos Ok Me tengo que ir Por el otro lado Ya que Por el otro lado Me está esperando La nani Así que No Me voy Por el otro lado 100% Amigos Es que te juego Lo que me pasa Es que Acabo de hacer ejercicio Probablemente Sea eso No estoy en la zona Estoy distraído Me duele el cuerpo Ok Esta vez Voy a confiar Ok Unos cuantos disparos Dice que se retrocedieran Lo cual Está bien Amigo Es en serio ¿Qué le pasó al Spike? ¿Me estás diciendo en serio Que Una nani le ganó al Spike? O sea Sí O sea Tiene mucha vida Y tiene más rango Pero Es en serio Ahí está Amigo Yo ya lancé dos osos Y gasté mi hipercarga Lo tonto ¿Vieron eso? Sí lo vieron Obviamente Estoy haciendo todo Estoy haciendo todo No más que no se me va a reconocer Sí Ya perdimos Amigo Perdimos épicamente Es que ¿Quién diría Que el shock Iba a estar roto? Y yo hice todo Yo hice todo Bueno Una última Una última Y ya está O sea No sé qué me pasa Ok ya pa Ya agarré aire Ya agarré Ya agarré mi segundo respiro Pa ya me siento mejor Me siento en la zona Me siento Ahí está No sé Costumbre Ok me alejo Me alejo Amigo No me No me puedo acercar Ahí viene Me ataca Me ataca Me quedo en esta esquinita Ya está Ok necesito Vale Lo que necesito Es algo Algo muy sencillo Y efectivamente Ese Ese guacho Me lo acaba de dar Amigo ¿Cómo es posible? ¿Ibamos ganando? ¿Ibamos perdiendo? Ahí está Ok ya puse mi cañón Ya está Ya estamos rotos Ya estamos rotos Yo sé lo que hago Estoy maquinando Vamos a hacer una Ahí está Ya vamos a ganar Ahí está Gracias a mi cañón El cañón es el MVP Y no sé qué más Pero está buena Esa canción Ok Mira Parece ser que en la última Sí voy a ganar una Ahí está No más quería hacer eso Con mi vida Ok Me deshago el spike Facilito Esquivo Esquivo Es fácil esquivar a la nani El problema El problema Es que si se juntan Los tres Se vuelve muy complicado La verdad Si no te es sincero Yo la alpado Con mi pecho Ahí está Facilito Esa Esa cosa No va a pasar Ya tengo mi cañón Ahí está Ahora vamos a ganar Yo sé lo que te digo No expongo mi cañón Amigo Perdí Ok Bueno La Yesi se deshizo Se deshicieron de mi cañón Mira Mira la nani Mira la nani La casa Manco La casa Le falta acá Yepa Disparen a discreción No puedo utilizar mi gadget Ah bueno Ya destrozaron mi cañón Amigo No puedo salir Que Bueno No importa Igual A quien le importa Si me matan Amigo Ya vamos a ganar Empezamos perdiendo Y terminamos ganando Como unos campeones Antes de morir Voy a lanzar mi cañón Y aun así No funcionó De nada Grande Lanzó su cañón Para mandarlo a morir De igual De igual Vamos a ganar Bueno si Vamos a ganar Literalmente 20-80 Ya está Ya ganamos Perfecto Una partida Antes de irme Y la ganamos Fui El MVP De mayor colación Increíble Bueno Ya está La verdad Hasta aquí lo voy a dejar Sinceramente No me No sé Yo después de Demostrar que soy el mejor Con estas partidas Procedí a morir Tantas veces Imposible Bueno Ya está Me voy Un saludo Adiós